Muy buenas tardes. La justicia italiana ha hablado. La justicia italiana ha sido la gente y ha dicho que en el caso del fallecimiento de la muerte de Mario Biondo, este fallecimiento no se produjo precisamente por causas naturales. La justicia italiana da toda verosimilitud y da todo el respaldo a que el camarógrafo, el señor Biondo, fue asesinado. Así que, repito, siempre como digo yo, siempre apostando por la presunción de inocencia, pero yo sigo preguntándome ¿por qué esta negativa, por qué esta actitud reacia de la señora Raquel Sánchez Silva a que esto se investigase? Bueno, pues de momento la justicia italiana ha sido tangente en este aspecto. Veremos a ver si ahora el caso se reabre o no en España, porque qué prisas tenía la señora Sánchez Silva en que esto se quedase cerrado y que por supuesto ni se reabriese ni se reinvestigase. Estaremos pendientes.